Bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos un clásico de la música en español que sigue impactando, aún después de 15 años, la tortura. El tema inolvidable de Shakira y Alejandro Sanz. Una canción que no solo rompió esquemas, sino que marcó un antes y un después en la carrera de ambos artistas. Shakira ha revelado en entrevistas recientes que la creación de la tortura. Fue un proceso especial y arriesgado. A mediados de los 2000, se encontraba grabando en Bahamas junto a su productor, Luis Fernando Ochoa. En ese momento, el reggaetón apenas empezaba a tomar fuerza en Puerto Rico, pero no sonaba en otros lugares, especialmente no en la radio de países como España. Shakira sintió que ese ritmo tenía el potencial de ser algo más grande y decidió experimentarlo en una colaboración. Fue entonces cuando pensó en Alejandro Sanz, quien en ese momento ya era uno de los artistas españoles más populares y con gran influencia fuera de su país. Alejandro aceptó la invitación inmediatamente y juntos lograron algo realmente único. Una mezcla de reggaetón con el toque aflamencado de Sanz, creando una fusión de sonidos frescos. Cuando La Tortura salió, se convirtió rápidamente en un éxito mundial. Fue una de las primeras canciones en español en tener una fuerte rotación en estaciones de radio en inglés en Estados Unidos. Algo muy poco común en ese momento. Este logro abrió las puertas a muchos otros artistas latinos y mostró el potencial de la música en español en el mercado global. Pero La Tortura no solo fue una canción icónica. También cimentó una amistad duradera entre Shakira y Alejandro. La cantante colombiana siempre ha dicho que esta colaboración no solo les trajo éxito, sino también un vínculo especial que sigue vivo después de tantos años. Shakira describe a Sanz como parte de su familia musical. Y esta hermandad entre ambos es evidente en la química que transmitieron en el escenario y en sus proyectos. Hoy, La Tortura sigue sonando y ha quedado como uno de esos temas que nunca pasan de moda. Para Shakira, el éxito de esta canción representa el momento en que la música latina comenzó a desafiar las barreras culturales en la industria. La Tortura es símbolo de identidad latina y su éxito ha inspirado a muchos artistas a explorar y experimentar con sus raíces sin miedo a cruzar fronteras. Así que ahí lo tienen. Una canción que no solo fue un hit mundial, sino que también cambió vidas y unió corazones. ¿Qué significa La Tortura para ti? ¿Recuerdas cuando la escuchaste por primera vez? Déjanos tus comentarios, dale like y suscríbete para más historias de tus artistas favoritos. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video